¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se nos estén pasando genial Y hoy en un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar A cómo usar la clase de hacker 15 veces en partidos de BR La clase de hacker dice que ya está disponible en la tienda de créditos Bueno, vamos a ver si eso es cierto Entonces, bueno, primero que nada nos vamos a meter en una partida de Battle Royale Que es este aquí, Battle Royale Nos vamos a ir a la opción de armamento Y aquí en armamento nos vamos a ir a la clase, por ejemplo Yo voy a tener la clase payaso, ¿no? Te metes aquí en esta opción que tú tengas aquí Y vas a buscar la clase hacker, ¿sale? Que es nada más ni nada menos que esta La vas a dar aquí para que digan mostrar en BR, ¿sale? Te vas a salir de aquí, vas a salir y vas a entrar en una partida de Battle Royale Este, yo ya tiré aquí 10 hackers y ahorita me falta tirar 5 Lo que hay que hacer es que ustedes van a, como les comenté Ponerse la opción de hacker y esta la van a activar Este, joder La van a activar 15 veces, güey Como ya en mi caso, pues ahorita Entonces, lo que tú vas a aplicar es En una partida, o en una o dos partidas de Battle Royale Intentar aventar los 15 hackers Y voy a tirar el segundo hacker, ahí está Ahí van dos Vamos a intentar terminar la partida, la misión ya, güey Ahí van tres Mírala Ahí van tres Entonces ya van cinco con este Cinco Ahí está otro Y supuestamente Ya con esto ya hemos completado la misión Pero igual, ahorita tiro otro Por si los moscas siempre hagan uno más de lo que les pidan Siempre Ojo Tiramos Hay otro más por ahí, otro botchito De hecho aquí está cerca, voy a dejar que me mate Bajamos Y completamos la misión Tenemos cuatro mil de experiencia Y una calcomanía ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video